¿Qué es el gobierno cubano? O sea, aplazaba toda solución nacional en directa relación con la política de Estados Unidos. Mientras Estados Unidos se ha percibido como una amenaza a la seguridad nacional de Cuba, nosotros no podemos lidiar con los grandes problemas que tenemos entre los cubanos. Y en vez de vernos como adversarios para tratar de resolver entre todos los problemas, nos veíamos como enemigos. Y ese yo creo que es el gran reto ahora en adelante. Harold tiene tres o cuatro cosas que quiere decir y ni siquiera lo va a hacer preguntar, lo voy a dejar que sea él el que las aborde. Adelante, mi querido amigo. Muchas gracias, Roberto. Qué bueno que aquí es prohibido que haya arsenal. Ajá. Primero, creo que me faltaba decirlo ahorita. A Cuba no es que se esté destetando. Cuba necesita destetarse de Estados Unidos. Durante demasiado tiempo, yo creo que desde que surgimos como país, ha existido una política muy paternalista por parte de Estados Unidos hacia la isla que considera que llegó al punto de la aberración de la enmienda plata. Y en la actualidad todavía existen algunas personas que tienen esa política y esa mirada que creen que debe la isla subordinarse a un país solo por ser mayor que ella. Eso es una aberración del derecho internacional y debe ser eliminado. Y por ahí también entra entonces la discusión sobre el bloqueo, sobre el embargo, como le dicen acá. El bloqueo a Cuba es totalmente insostenible. Es decir, es muy difícil encontrar una persona sobre la isla que justifique el bloqueo, a no ser que sea una persona que reciba dinero por ella o que tenga lealtades de algún tipo que quizás es ideológica y pueda creer en eso realmente. Pero la gran mayoría del pueblo cubano está en contra. Por lo tanto, la discusión en Cuba sobre el bloqueo es mayoritariamente en contra del bloqueo. Y esa justificación de que se usa para llevar la libertad, en realidad lo que hace es traerle más miseria, hambre y desesperación al pueblo cubano. Es éticamente insostenible. Totalmente. No tengo problema con eso. Lo que te quiero decir es que lamentablemente las soluciones nacionales en Estados supeditados, de la misma manera que nosotros hemos estado supeditados a los Estados Unidos, el gobierno cubano ha supeditado sus relaciones con el pueblo cubano, y pueblo cubano somos todos, precisamente a las políticas norteamericanas. Y ya era hora de que el gobierno cubano actuara de forma independiente de lo que Estados Unidos pues se tiene como metas en su política exterior y empezara una relación diferente con nosotros los cubanos. De acá, de allá, de todas partes. Porque lo que no tiene justificación es que a mí como cubano me digan que porque hay un embargo, o un bloqueo, como tú le llamas, o que hay diferentes objetivos de política exterior del gobierno de los Estados Unidos, a mí me tienen que castigar. Yo no puedo hablar en mi patria, yo no puedo ir a mi patria, yo no puedo participar de la vida política porque el gobierno cubano tiene un diferendo con el gobierno de Estados Unidos. Eso es lo que yo creo que tiene que terminarse. El diferendo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Cuba puede continuar. El diferendo entre nosotros los cubanos no debe continuar. Eso es absolutamente cierto. Yo lo veo exactamente igual que como tú lo ves. Pero la responsabilidad por la existencia de ese diferendo es, desde mi perspectiva, responsabilidad nuestra. De los Estados Unidos, de los cubanos americanos en los Estados Unidos, nosotros fuimos los que cavamos ese pozo, ese hueco. Yo creo que todos son culpables. No es cuestión de ser culpables, es cuestión de reconocer que eso es un obstáculo para el futuro desarrollo entre cubanos de este estado de los Estados Unidos de una relación mejor, más plena entre los cubanos. Pero lo primero que hay que eliminar y hay que reconocer eso es ese, nosotros mismos cavamos un hueco jurídico. Y tú hablabas, por ejemplo, de postergar decisiones. El propio presidente Obama hoy, cuando habla del tema de Guantánamo, se hace esa pregunta. Este es el momento para hacer lo que yo planteo. ¿Qué vamos a esperar? 15 años más, 20 años más. Y ese es un tema de la postergación de decisiones que carcome al sistema político de los Estados Unidos, que en algunos aspectos está paralizado también. Pero esto es responsabilidad nuestra. Como cubanos americanos, mis representantes, que sigo votando por ella a pesar de que discrepo con ella en este tema, tiene que ser consciente de eso y tiene que, en este momento, abrir esa puerta que es prácticamente... Y Matisse, te voy a pasar a dejarlo y te digo por qué. Porque yo creo que por parte del gobierno de los Estados Unidos, independientemente de nosotros los cubanos americanos, ha habido, en más de una ocasión, intentos de allanar el camino de las relaciones con Cuba. Empezó con Carter, el mismo Reagan envía a Haig a México a hablar con el canciller cubano para tratar de buscar una solución. Pudiera pasar por Clinton, que todos sabemos que hubo diferentes reuniones hasta con García Márquez para enviar señales de paz. Y lamentablemente la definición de la nación cubana de Fidel Castro venía en su directa relación con la confrontación de Estados Unidos. Y una vez que esa confrontación terminara, el leitmotiv de la revolución colapsaba. Y Fidel Castro mantuvo artificialmente la confrontación para beneficio de su explicación de poder. Ahora eso colapsa con Raúl Castro y por eso digo que empieza una nueva etapa y nosotros a veces en el exilio no nos damos cuenta de la importancia que tuvo el 17 de diciembre. Sí, muchas gracias. Puntame la palabra. Yo lo que creo que muchas de las contradicciones de lo que debería ser normal en Cuba son provocadas precisamente por el bloqueo. Es decir, nosotros tenemos muchos problemas postergados que no han tenido solución y que muchas cosas que deberían dignificar mucho más la vida del cubano en Cuba y fuera de Cuba, y tener una mejor relación y de sanar muchas heridas, no ha podido ser posible así por el bloqueo. Y no solo por el bloqueo, hay otras contradicciones más, pero que es muy difícil solucionarlas con eso tan fuerte. Es decir, no estamos hablando de cualquier país. Si fuera un bloqueo australiano, fuera distinto. Estamos hablando de Estados Unidos a 90 millas con toda la presión y todo lo que se implica con la ley de Hans Burton. Entonces, todo eso condiciona mucho la vida del cubano promedio. Mi generación, Roberto, no decidió vivir así. Es decir, mi generación nació con todas estas reglas de juego dispuestas y por qué tenemos que pagar nosotros estos platos rotos. Yo dudo mucho que John Kennedy hubiera firmado el bloqueo a Cuba si hubiera sabido que mi generación iba a estar pagando por eso todavía. Desde el punto de vista de solución nacional, tenemos que esperar, porque ya no está en manos del Ejecutivo. Y ahora vamos a regresar al futuro. Vamos a ir, digo, regresar al futuro porque me parece que de alguna manera los cubanos siempre estamos regresando al futuro. ¿Qué hacer? Porque la decisión de mantener el embargo, tú le damos bloqueo, yo le llamo embargo, y no es una cuestión legalista, es una cuestión básicamente de definición. Pero de todas maneras, ¿qué hacer mientras eso siga ahí? ¿Seguimos congelados? Tiene el gobierno cubano básicamente una explicación racional para Obama, que va a ir dentro de tres semanas a Cuba, lo van a recibir como un héroe de la República, va a haber banderitas americanas por todo bollero, lo van a poner en la plaza José Martí, y lo van a convertir en un héroe nacional, y le van a dar oportunidad de decir en televisión lo que ni tú ni yo podemos decir a un presidente americano. Y que yo como cubano no pueda decir en mi patria lo que quiera decir, y un presidente americano sí. Eso no es una contradicción. Hay una gran contradicción ahí, Roberto, pero también yo lo veo de otro ángulo, ¿no? Yo lo veo como que esa oportunidad la va a tener un presidente que ha logrado romper un hielo muy difícil de romper. Y los cubanos, ¿no hay cubanos que lo han roto? Hay muchos cubanos que han hecho... ¿Tú lo estás rompiendo hoy aquí? Sí, claro. Hay muchos cubanos que han hecho mucho... Porque que tú estés aquí hoy es un riesgo para ti. Yo no diría un riesgo. No, estoy hablando de un riesgo personal, estoy hablando de un riesgo intelectual. Yo diría que yo estar aquí es una expresión de cuánto ha cambiado Miami también. Mi querido amigo, gracias. Hace 10 años esto era imposible. Y hace un año quizás tampoco. Creo que el 17 de diciembre es un par de agua, por eso te decía, nos estamos destetando de Estados Unidos. Y bueno, regresamos a otro video que hay así.